El gran Víctor Hugo, caballero. Víctor Hugo, felicitaciones. Qué dura batalla, qué reto insuperable. Eso es lo que se esperaba. Es de segunda fecha nacional y ha sido, verdad, un reto duro. Un terreno muy bonito, trabado, pero sí divertido. Y esperemos que sigamos para adelante, seguir cultivando el deporte de lo que es Jarenduro. ¿Qué le podrías decir a la organización, a la organización que está comenzando con este tipo de eventos oficiales y que realmente siempre hay un poco de dura, pero al club que está haciendo todo lo posible para que saque adelante este evento? Sí, agradecerle sobre todo al club, al organizador, y que siga promoviendo este deporte tan hermoso para que muchos muchachos también puedan ver este deporte y disfrutar de este deporte. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Un saludo para mi papá Jerónimo Caballero. Un saludo para mi primo también, Hermenegino Martínez, y para toda mi familia Caballero. Felicitaciones. Felicitaciones. A seguir para adelante. Ahora a descansar. A descansar y listo. Se ha hecho lo que se ha podido y listo. ¡Aplausos! ¡Tesuros para los grandes! ¡Iji! 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 ¡Sí!